¡Vámonos! ¡Hola, chicos! ¡Chicas! ¡Ah, chicas! ¡Lo siento! ¡Daré una lección con estos globos! ¡Chicas, ven aquí! ¡Globos! ¡Globos y sorpresas! ¡Yay, yay, yay! ¡Perforar el globo con eso! ¡Pero ten cuidado! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Agua! ¡Ahora el verde! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no, no! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿De qué color es ese? ¡Estallar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Diavantes! ¡Estallamos el amarillo! ¡Vámonos! ¡No esperaba esto! ¡Ahora suporta esto! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Muy divertido! ¡Orbeez! ¡Esta es la última! ¡Estallar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, slime! ¡Qué es esto! ¡Vamos a hacer slime con eso! ¡Juguemos los ingredientes! ¡Era, like! ¡Uau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Parece un gozano! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh!